Pastor, ella es Evelyn. De diciembre a junio de este año, varios estudios le habían salido que tenía un cáncer en su cuerpo. Ella vino, comenzó a orar, comenzaron a orar los líderes. Por fe vuelve a realizar el estudio ahora, hace unas semanas. ¿Por qué por fe? El médico no se lo pidió. No, porque le iban a operar, porque el cáncer estaba abarcando varias zonas. Y no había tejido sano. Los estudios marcaban, porque es lo que está aquí, marcaban que el cáncer se estaba expandiendo y eso iba a empezar a afectar los ángulos y la zona, en el lugar donde estaba, en zona genital. Entonces, ahí comenzó a orar. Hasta junio fue esto y comenzaron a orar. Y ella se va y se realiza uno nuevo ahora. Y la doctora le dice, y tomaron una muestra, que es una biopsia, y todo lo que parecía el tejido que estaba afectado, encontraron que de abajo hacia arriba comenzó a sanar. ¿Y ahora cómo está? ¿Qué hay? Ahora lo que encontraron es tejido sano, le vuelven a hacer otro estudio y dicen, no sé cómo, pero de abajo hacia arriba lo que vos tenías se comenzó a secar. Y eso que era cáncer, ahora le dijeron es un tratamiento, nada más que es viral, lo vamos a tratar de forma ambulatoria, y el cáncer que estaba desaparecido y está certificado, por medio de varios estudios, por medio de varios colpocomías. Hija, Dios fue bueno contigo, Dios fue bueno contigo, Dios fue bueno contigo. ¡Wow! Escuche, yo quiero saber qué decían los médicos. Yo escuché a este médico, pero él tiene un médico de fe. ¿Qué decían los otros? Es que apenas empezaron a hacerme los estudios me dijo, hay probabilidad de cáncer. Y cuando me dijo cáncer, la miré a la doctora y dije, yo no te recibo. Y independientemente de lo que decían las muestras de la biopsia, que la biopsia decía cáncer 100%. Y yo dije, no, no te recibo, no te recibo, no te recibo. Y cuando estuve ahí en el médico y el médico, la doctora me estuvo haciendo los estudios, me estuvo extrayendo las muestras, yo decía, no te recibo cáncer. ¿Decidiste hacerte un estudio? Exacto. Porque vos decías, yo creo que fui sanada. Y decidí pasar por todo el tratamiento que implicaba para demostrar claramente que no hay cáncer. ¿Qué sentís ahora? Felicidad. Dios te está llenando. Hay presencia de Dios, hija. Dios te dejó aquí sanita con un propósito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Tócala con poder ahora! Reciba, 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 reciba. ¡Aleluya! Señor, te damos gloria, te damos honor. Jesucristo, te damos gloria, honor y alabanza en este lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias!